... Inglaterra. Los más destacados jugadores europeos se dan cita en el campo del Stock City Football para jugar... ...despidiendo al más famoso entre todos ellos, Sir Stanley Matthews, el primer futbolista distinguido con un título nobiliario por sus servicios al deporte. Los ingleses, con camisetas a rayas, inician el match en esta última actuación de Sir Stanley... ...en el mismo campo donde jugó a través de 33 años. El ejemplo cunda, noción del tiempo. Todavía puede deleitar al público con una demostración de su antigua magia. Destacados jugadores británicos integran el once de Sir Stanley... ...contra un combinado de famosos internacionales, entre ellos Puskas de Hungría número 10... ...y Di Stefano, nuestra muy argentina saeta rubia número 9, como centro delantero de España. El guardameta del internacional es el ruso Lev Yacin... ...y en la línea media el famoso trío checo-eslovaco. En un millón de libras esterlinas se cotiza el elenco visitante que grasa 4. Pero esto es secundario. Lo memorable es el homenaje extraordinario a un hombre mundialmente famoso en tal deporte. En andas de Yacin y Puskas, Sir Stanley sale del campo de juego. Gran gesto de respeto y afecto a un hombre al que tanto debe el fútbol. ...